Esta como que chocando aca Esta como que chocando aca Se queda en taqueta y aun la tiene duro Esta es mi mismo Tal y vos que se les gusta hacer estos juegos de trance para levantar mas de de maul pesante de gadi no, de expeditioners porque eran demasiado gordas cuando yo... el trance la abren como promenade las abren y hacen esa remota y después de comer le digo a el eso es mas fuerte que esto eso es mas fuerte esa potencia tiene que ser el juguete de lo que dijo es un licor complejo de todas las manchas de botellas que venden con ventas la mayoría de los vendidos la comparacion entre ellas para donde llegan algunas hay una cosa malca que daba problemas las que vende Hyde y su portada las que vende Bill Grayson hubo un tiempo que el team si estaba vendiendo las incorrectas las montaba, cerraba la puerta y no te cerraba completa la forzaba y parla la base crackla de un lado como la que tiene el doblado como la que tiene el doblado esa botella no es eso se chequea porque se puede ver la botella casi cerrada si ella no debe tocar el castillito final la bolita esa se toca no solo solo si si Gracias.